Buenas noches, chicas, ¿vale? Descansar, porque es que hoy Máximo Squad se va a liar parda Máximo Squad, escuchadme muy atentamente Porque es que lo que va a pasar hoy va a ser espectacular Va a ser brutal Y es que hoy vamos a acabar con la serie Y vamos a descubrir toda la verdad del payaso Chop y absolutamente todo lo de la Deep Web Y es que hoy... ¿Habéis escuchado eso? ¿Hola? Bueno, no hay nadie Pero bueno, esto me da muy, pero que muy, muy mal ¡Ah, Dios! ¿Qué es broma, Máximo Squad? ¿Cómo veis? ¡Se ha conseguido un maldito traje del maldito mismísimo payaso Zapste! Mirad esta auténtica barbaridad Tengo su máscara, tengo su traje Y es que hoy yo voy a ser el payaso Zapste Me voy a hacer pasar por él delante de absolutamente todo el mundo Voy a tener que adoptar su comportamiento y absolutamente toda su locura Y esto lo voy a hacer por y para vosotros Quedarás hasta el final del vídeo porque posiblemente hoy Si de verdad hago bien de Zapste Descubramos absolutamente todos los secretos Todos los escondites del payaso Chop Necesito ver si yo realmente me puedo hacer pasar por el payaso Zapste Y puedo llegar a dar miedo igual que él Y que la gente se piense que realmente yo no soy harta Sino que soy el payaso Zapste Así que como las niñas se han ido a dormir Probémoslo con ellas El payaso asesino más viral de España Creo que lo estoy haciendo súper bien Ponemos una nota del 1 al 10 en los comentarios Yo creo que lo he hecho súper bien Además me he puesto una capucha Y yo creo que así nadie va a sospechar que soy yo Yo creo que es una técnica brutal Pero bueno, no lo tengo que calificar yo Sino que la tienen que calificar las niñas Así que las niñas están durmiendo ahora mismo Vamos al baño y nos las vamos a llevar a ver Cómo reaccionan A ver si se piensan que yo de verdad soy Zapste O soy harta Las niñas están durmiendo Mirad que preciosas son Mirad que carita tan bonita Se están durmiendo Pero ella no sabe que ahora sí que se va a tener que mover Porque va a ser mía Creo que lo estoy haciendo demasiado bien Estoy exagerando todo esto Obviamente yo no le quiero hacer daño a alguien Mirad A ver Qué pequeño Cuánto pelo Yo no tengo pelo Así que creo que ellas Me van a tener que prestar su pelo No voy a hacer mucho ruido Porque ahora es el turno Voy a atacarlas mientras que están dormidos Soñando sueños bonitos Pero yo no soy bonito Yo soy su peor pesadilla Ha, 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 ha Marino ¡Dispasme las conferencias! Seguro que cómo están y siempre no han dado L Un hope Hola chicas soy Arda Esta guapo mi traje Salir de ahi No ari no llores Chicas lo hago bien de Tapsi o no? Soy buena de Tapsi? Me he asustado Lo siento chicas es que Tenia que probar que si yo podia Colar como si fuera un payaso Pero con nosotras tío Si con nosotras No hombre no no me rompas la masca Tengo un plan super epico que hoy vamos a poder rescatar Por fin absolutamente todo el mundo Y acabar con esta maldita maldición Si si yo tengo el payaso de Tapsi Y vosotras habéis pensado que yo soy Tapsi Pues imaginaros puedo hacer lo que sea Porque me puedo hacer pasar por Tapsi Delante de Cho que Cho me cuenta Absolutamente todas las cosas que quiere Y que me enseña absolutamente todos los lugares secretos Vale claro Escuchadme muy pero que muy atente Porque os voy a explicar un plan super epico Entonces chicas como podemos empezar el plan Yo empezaria por el calvo Como que por el calvo? Hay que hacer una prueba al calvo no? Claro osea una prueba De a ver si el se cree que soy Tapsi o no? Si porque el en el loja anterior nos traiciono Pero tu crees en serio que despues de todo lo que decimos Que lo atamos a una silla y todo Aqui arriba ¿Creeis que va a seguir estando con Pinchando con Cho? Si y te digo el porque Porque el calvo a lo mejor puede ser No puede ser rival al Cho porque es el payaso Y es un asesino total Pero a nosotros si Claro ahí esta la cosa Tenemos que confirmar si nos podemos fiar del calvo Ahora mismo o no nos podemos fiar del calvo Exacto Y por otra parte matamos dos pájaros de un tiro Una, comprobar si el calvo sigue estando Con Pinchado con Cho Haciéndome pasar como soy Tapsi Soy amigo de Cho Voy a decir que estoy de su lado Que me cuente absolutamente toda la verdad Que bajemos incluso abajo a hablar con Cho Y por otro lado Descubrimos si cuela mi actuacion de payaso En frente de unas personas que no sabeis vosotras Yo creo que cuela perfectamente Yo tambien Yo tambien Pero bueno de todas formas Máximo Squad Vosotros votar en los comentarios del 1 al 10 ¿Como crees que lo hago? Yes No lo he hecho No lo he hecho Ehh hey para que soy alta que no soy Tapsi Pero es que me da miedo Venga le dan miedo Tira porque es que me da miedo Yo creo que soy muy pero que muy muy buen payaso Suscribiros al canal si realmente crees que soy un buen payaso Y cuantos likes en este vídeo 55 mil 55 mil likes en este vídeo Y activaros una alarma en el teléfono a las 8.40 Porque siempre, todos los días Hay vlog diario de absolutamente Todas las locuras que pasan en esta Maldita casa, así que únete a la Maximo Squad Y diviértete todos los días porque es gratis Y yo voy a hacer como si yo El zapstear Creo que zapstearía algo así La peseta del calvo Que bonita caseta del calvo Chicos, tenemos que esperar Calvo Hola calvo, soy el payaso Tu amigo Si, me estás viendo por la requilla Vale pues calvo Si puedes salir porque tengo noticias frescas Para ti Corre, corre, corre ¡Sol calvo! Hola calvo, ¿dónde estás calvo? Yo bien, ¿y tú? Si, yo estoy súper bien Estoy mejor que nunca Corre, corre, corre Corre, corre, corre Si, te noto un poco más activado Bueno, claro que estoy un poquito más activado Si es que estoy feliz calvo Estoy muy feliz de verte ¿Y por qué? Si, bueno, estoy un poco feliz de verte Porque bueno, tú calvita Es muy bonita Ya, ya me imagino Tenemos muchas noticias que hacer Eres de nuestro equipo, ¿verdad calvo? Si, claro, yo Yo tengo noticias de chop también Si, tú tienes noticias de chop Si, claro, yo también Si Tú tienes noticias de chop Y yo tengo muchísimas más noticias de chop Si Y entonces tú sigues estando en nuestro equipo Vas a pasar al equipo de los perdedores De las niñas y del arte No se ha fracasado Me cae tan mal el arpa No te quiero que has hecho decir que este es un clipo, tío Ay, madre No se ha creciado Y ya lo sabía que el calvo no está en el área No hay que fiarse del calvo, ¿eh? A mí, bueno, pues Prefiero no morir yo, la verdad Si, ¿y algo te cae mal el arpa? ¿Cómo te cae el arpa? Bueno, no he hecho nada malo nunca Bueno, sí Pero bueno Sí El calvo es nuestro enemigo número uno Es feo Es desagradable Es un maldito cerdo Y un mentiroso Es muy irrepressivo Bueno, podría ser Pues bueno, calvo Si te cae mal harta Y tenemos el mismo objetivo Comerlos a las niñas, ¿verdad? Bueno, yo no como ratones más que niñas No como ratones Pero bueno Se puede cambiar la dietita Es muy fácil, calvo Está calmo No me toques, por favor Necesito alimentarse ¿Tú crees que podemos ir a por chop Ahora mismo? No sé dónde está La verdad que no suelo buscarlo Porque tampoco me gusta Bueno, yo creo que podemos ir justamente abajo Al túnel secreto Para hablar con él Y organizar nuestro ataque Hacia la escuadra del fracaso De las niñas Y del arpa Que es un maldito adulto Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos todo Un poco así Derecha, izquierda, derecha, izquierda Caberita, caberita Un poco así Corre, corre, corre 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 ¡Dánde está llamar a este! ¡Déjame la persona! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Ja ja ja! Estás demasiado hiperactivo ¿Por qué? Sí, sí ¡Porque somos somos ¡Súper, somos somos! ¡Súper, somos! ¡Están y sí súper activo! ¿Por qué tienes tantas ganas de bajar? Ay, carvito mío, carvito mío Vamos, 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 vamos Rápido Mira, incluso el puño se acuestró al cámara de la Maximus One Saluda, Alberto Alberto, ¿tiene mucho miedo como yo? Sí, bueno, Alberto Es un empleado mío, ahora ¡Empúrgame! ¿A la planta del parque en calvo? Sí, bueno, como dije, Suscribiros al canal, ¿verdad? Suscribiros Suscribiros, o sea, no Suscribiros, chicos Suscribiros, chicos, si no nos matará a todos Sí, pasa Ahora, ahora, ya Aquí vamos, chau Mira, el torre Está abierto, ¿eh? Sí, chau Bueno, ya marcho Voy, voy, si... Ya marcho, chicos No suelo pasar de aquí Venga, uno, dos, tres, chau Chau Venga, chau 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 Mira, tienes que ir al calvo Sí, te he traído al calvo Pero hoy ya nos vamos a pelear Hoy ya no tengo miedo No me tienes miedo, tú a mí No te tengo miedo No me tienes miedo Y hoy vamos a atacar Vamos a atacar a todos los de la casa Sí, bueno, nos vamos a sentar en tu sofá, ¿verdad? Vale ¿Qué quieres hacer? Bueno, calvo ¡Sierre con aquí! ¡Sierre con aquí! ¿Has visto cómo hace caso cuando alguien se enfada? Sí, sí, sí ¿Pero podemos combinar de él? No sé yo, ¿eh? Sí ¿Pueden combinar de ti, ¿sabes? Sí, sí Sí, claro Somos amigos aquí todos Sí, aquí somos amigos Sí, yo creo que sí Somos amigos Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero, Chau ¿Tú tienes algún plan para matar al equipo de los fracasados? ¿Ale se arca? ¡Abre, le haré! Yo tengo muchísimos planes y todos van a salir geniales Es el último vídeo, pero incluso he secuestrado al cámara de los más mascotes, ¿ahora? Mira, tú también te tienes que llevar, miren si no está bien ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tengo nada, eh! ¡Tengo nada! ¡Hemos dicho que te vayas! ¡Ven aquí! ¡Para, para, para! ¿Qué quieres que hagamos? Vamos a por Arta ¿Por qué quieres que vayas? ¡Yo quiero aniquilarla! ¡Arta! ¡Vamos a matar a Arta! ¡Sí, a las niñas! ¡Todo! ¡Sí! ¡Hoy va a ser un buen día! ¡Bailemos, bailemos! ¡Y el traigo del callazo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Aaah! ¡El baile del payaso! ¡Arián! ¡El baile del payaso! ¡Incaso! ¡Si! ¡Vamos a estar todos los días! ¡Sí! ¿Por qué estas sean nuestras nubes? ¡Encaso, en las fiestas! ¡Incaso! 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 No, 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 vamos a traicionar. No. no vayas oh Dios, oh mi voz estas bien? no mi voz esta fatal creo que ha colado el plan creo que es la ocasión Perfecto, el calvo se supone que está En nuestro equipo, en el equipo de los payasos Pero claro, la cosa es que ahora mismo Hemos descubierto que Chop quiere ir a por nosotros Entonces, claro, aquí la cosa Es que molaría hacerle una trampa A Chop y quitarle la máscara ¿Quién podría ser Chop? No sé quién podría ser Chop, entonces claro Le tendríamos que hacer Como una especie de trampa Al payaso Chop y así descubrir quién es Se me acaba de ocurrir la idea Habla, habla, habla Es muy fácil Es el plan bastante fácil Pero el que siempre cuela A ver, básicamente tienes que Decirle a Chop que el calvo Os ha traicionado ¿Quieres poner al calvo en contra de los payasos? Claro, y así que tengan el objetivo Fichado ese, que se olviden Un poco de nosotros ¿Vuelvo a decirle a Chop que ahora subiendo he visto al calvo Hablando con vosotras? Sí, vale, sí, dile eso Que está hablando con nosotras y que nos lo ha contado todo Y que tenéis que tener El objetivo ahí, solo el calvo Claro, entonces yo después de decirle eso Puedo subir aquí Y decir, oye, voy a ir a investigar a Chop Y cuando ya esté aquí Pensamos una trampa rápido Y le digo, Chop, ven aquí, ayuda Que me están atacando las niñas y el calvo, no sé qué Entonces él vendrá Le hacemos una encerrona Y al hacerle una encerrona Le quitamos la máscara Y descubriremos qué ¿Sí, chicas? Yo luego les voy a pedir Es que Sigue chillando ¡Ay, qué miedo! Estas mías ¡Abrirme la puerta! ¡Malditos todos! Sé que estáis ahí Calvo, nos has traicionado Creo que lo estoy haciendo súper, súper bien Me acabo de quedar sin voz totalmente Pero bueno, creo que Chop estará justamente en el túnel ¡Otra! ¡El muerto! ¡Abrirme la puerta! Y es para nosotros ¡Ajajaja! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué brazo, qué brazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Malditos todos! ¡Qué brazo más feo! ¡Qué brazo más feo! ¡Es súper chulo! ¡Mira qué bonito y mejor! ¡Malditos todos! ¡Parece una bienvenida en precios! Bueno, es que me gusta que esté así ¡Sí, para los niños viene bien! ¡Pero es que no me gusta el agua del niño máximo! ¡Es una brazo más feo! Bueno, pues eso lo quitamos ¡Sí, eso lo quitamos! ¡Era vez que me iba a decir que a cabo lo tendríamos que meter en esta habitación! ¿Quieres meter en esta habitación? ¡Sí, porque me cuento lo que acabé de hacer en esta habitación! ¡Eprimida locura! ¡Es que es que no me va a decir que a mí me había escapado! ¡Por qué malditos! ¡Se ha venido de por medio! ¡Me lo has escogido! ¡No! ¡Era vez que me ha quedado en esta habitación! Ahora te conozco El calvo va a ser el primero en morir Sí Entonces hagamos lo siguiente Si quieres yo subo Para investigar qué es lo que está pasando Porque están enterrados en la habitación de Arca Y después te ventaré para pedirte ayuda Me parece bien Pero te voy a decir otra cosa ¿Qué? No me vuelvas a fallar más De nuevo las tomas están Así me gusta Ahora levanta y ves arriba Y coja a todos Voy a aniquilarlos a todos Y no les fallaré Las niñas las quiero vivas aquí Por supuesto Van a ser enterradas aquí Sí Sí Niñas Vais a sufrir el terror del payaso Más asesino de absolutamente Todo el mundo Creo que la acaban de hacer súper 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 bien Vamos a correr A las niñas porque si no El payaso en Chop va a sospechar Chop se ha pensado real Que el calor no se tradiciona Entonces necesitamos hacer un súper mega plan Necesitamos hacer como que vosotras de cebo Sabéis como un pescado Vosotras de cebo Y cuando pase algo Pues salgo yo Lo cojo de detrás Y lo estrangulo Vale Yo me meto en el armario Vosotras como que os intentáis Yo quise como ponerlos justamente aquí Para que cuando él esté de espaldas Salgo del armario Y lo agarro Lo reduzco al suelo Y lo tengo ahí Y lo empiezo a estrangular Estáis preparadas chicas Pero escucharme No os puedes caer Así que vamos a comer Así que chicas Vosotras pues poneros Y unirse por aquí Para hacer de cebo Vale Y yo pues voy a empezar a realizar Chop ayuda Chop ayuda Chop ayuda Y me meto en el armario Vale chicas Vale Chop ayuda Por favor Ayuda 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 Vaya 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 Las dos chicas Venid aquí Venid Venid aquí Os he dicho Que vengáis Ayuda Ayuda ¿Qué estáis aquí Las dos solas? ¿Por qué estáis solas? ¿No? ¿O hay alguien más por aquí? ¿Lo vais a mentir a Chop? Supongo ¿Dónde está Zapsti? ¿Y a vosotras qué os importa? ¿Eh? ¿Os importa mucho dónde estés? Si estoy yo aquí Vale, vale, vale Así que a partir de ahora Vais a hacer lo que yo os diga Porque si no Bueno, a lo mejor morís Así que venid Venid Dale una mano ¡Dale una mano! Y ahora me vais a acompañar Y os vais a callar Y esta boca Que tenéis Niña ¡Así que chicas ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Oh, miroczo! ¡Nirogí! Coge lo, coge optimistic Va No vamos a descubrir nada, porque si no está acá, no está aquí ¡No! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡¿Por dónde?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le quitaremos la máscara! ¡¿Por dónde?! ¡¿Qué le quitamos la máscara?! ¡Dale un video! ¡Suscríbete al canal! ¡Y en el siguiente vídeo le quitaremos la máscara! ¡Hasta mañana!